Luis Miguel siempre ha estado rodeado de enigmas y de rumores sobre su vida y su familia, y como parte de esa atmósfera de misterio que rodea al cantante ha surgido diferentes teorías que señalan que murió desde hace muchos años y que a quien las fans han visto en los conciertos es a un doble. Ya es parte de la leyenda, recientemente la vidente colombiana de Seret, Zavare revivió la polémica al decir que sus cartas le mostraron que el cantante murió hace más de 15 años por órdenes de una persona poderosa y que desde entonces un doble es quien ocupa su lugar. A esto se sumó lo que comentó el periodista de espectáculos Jorge Carvajal, quien aseguró que Luis Miguel falleció a principios de los años 90 por una sobredosis, mientras estaba en la residencia oficial de Los Pinos. El intérprete estaba ahí porque sostenía una relación con la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari. Entre la gente también hay muchas teorías sobre la vida del cantante y una de ellas coincide en algunos puntos con la de Carvajal. Hace algunos meses, cuando estaba de moda la serie de Luis Miguel, al tomar un taxi de la calle en la Ciudad de México, el conductor relató una historia fantástica, pero muy parecida a los dichos de Carvajal y la vidente. Según el taxista, él trabajaba en el estado mayor presidencial durante la administración de Salinas de Gortari y un día recibió una orden, para atender una emergencia en la que estuvo involucrado Luis Miguel. Cuando llegó al lugar observó que en la residencia presidencial hubo una fiesta, porque había copas y vasos tirados. En una mesa, según su dicho, notó residuos de polvo blanco, que presuntamente era cocaína o al menos eso pensó que era. En su increíble relato, el taxista detalló incluso que al entrar a uno de los cuartos encontró a Luis Miguel y a otra persona. Estaban tirados en el piso, inconscientes por lo que les dieron primeros auxilios y los trasladaron al hospital. Sin embargo, el taxista comentó que Luis Miguel no murió por la sobredosis de aquella noche, sino que se recuperó, aunque nunca lo volvieron a ver en Los Pinos ni se volvió a hablar del tema, ya que al personal del Estado Mayor que colaboró le exigieron total discreción sobre el hecho, Luis Miguel ha creado una imagen misteriosa sobre su carrera y también esas acciones han puesto en duda si quien aparece actualmente en público es el cantante o un doble, ya que en sus presentaciones dejó de cantar en italiano y de tocar el piano. Además, gente cercana a él mencionó que en varias ocasiones desapareció durante largos periodos de tiempo. En 2017 el programa argentino, Confrontados, dedicó un programa al cantante en el que se mencionaron diversas versiones de su fallecimiento. La primera es que Luis Miguel murió en 1992 y en ese año mencionaron dos presuntas teorías que perdió la vida en un accidente en la nieve o que en un viaje al extranjero sufrió una sobredosis. La segunda versión es que el intérprete falleció en 2010 después de someterse a una cirugía plástica. Ya es parte de la leyenda.an. La segunda versión es que el intérprete falleció en 2010 después de la leyenda.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an. ¡Suscríbete!